Hola, somos Full Acoustic Guitar En el día de hoy les traemos un tutorial de una canción que nos pidieron mucho Se llama Toitico bien empacado, un bambuco de una irlandesa llamada Kathy James El año pasado lo publicó en YouTube y se hizo viral Bueno, esperamos que sea de gran ayuda para todos ustedes Vamos a dividir en dos partes este tutorial En la descripción les dejaremos aquí abajo, les dejaremos la segunda parte Los invitamos a suscribirse, darle like, activar las notificaciones Y bueno, en comentarios lo que ustedes quieran Muchas gracias Bueno chicos, comencemos Lo primero que vamos a hacer es revisar cuáles son los acordes que lleva esta canción Está en Sol menor este bambuco, entonces lleva Sol menor, Do menor Re 7, también Re 7 en esta disposición Fa mayor, Fa 7 Fa 7 así Con el dedo 4, traste 4, cuerda 2 Si bemol, si bemol, la 7, Leo Si bemol, la 7 Mi bemol Mi bemol Y el único acorde así clarito sería este Do menor Con bajo en la Mirenlo, do menor con bajo en la ¿Cómo se hace? Cuerda seis Traste cinco, dedo dos Cuerda cuatro Traste cinco, dedo tres Cuerda tres Dedo cuatro, traste cinco Y dedo uno Cuerda dos, traste cuatro Ahí tenemos nuestro do menor con bajo en la Bueno chicos, en cuanto a mano derecha Básicamente, Katy usa dos ritmos Que son los siguientes El básico, o sea el que usa más Sería este, el ritmo de bambuco Entonces, pulgar, índice abajo Pulgar arriba, golpeamos con el pulgar y bajamos Generando este chasquillo Entonces sería así Más despacio sería Pulgar, índice Pulgar arriba Pulgar Bajamos Voy a hacerlo sobre su sol menor Otra vez despacio Y el segundo ritmo que ella usa Es el ritmo de bambuco también Pero bajo acorde Que sería así Acorde Bajo Por ejemplo En el do menor con bajo en la Acorde Bajo Acorde Bajo Y eso serían todos los ritmos Que se usan en mano derecha Durante la canción Bueno chicos, ahora vamos a hacer muy lentamente la intro Entonces sería así Dedo uno Cuerda uno Traste tres Y así empezamos con este ligado Entre Este sol De la cuerda uno Traste tres Y este la De la misma cuerda Pero en el traste cinco Lo hacemos o con dedo tres O con dedo cuatro Entonces muy lentamente Sería así el intro Mi bemol Nuevamente Ahora vamos a hacerlo con Katy Al tiempo real Bueno chicos Ahora vamos a mirar muy lentamente Cómo sería la primera estrofa Vamos a dividirla en dos partes La primera parte sería así ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y pan y el agua? Que fue Nazare Palas Que prepara Doña Rubiela ¿Qué tal el agiaco? Con el frío de la mañana Y el sabor de la papa Que traje fresquito Ya en la sabana Entonces ¿Cómo sería chicos? Muy lentamente Bueno Empezamos cuando dice ¿Qué tal su café? Con este do menor Pero el mismo que usamos ahí No es el mismo de De rasgado Sino empezamos con el otro Que les dije Que era Acorde bajo acorde ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua? Ahí ya empieza de una Inmediatamente Con el otro ritmo ¿Qué tal el agiaco? Con el frío de la mañana De mayor Do menor Y el sabor de la papa Que traje fresquita Ya en la sabana ¿Cómo es esto? Nos paramos en la sexta cuerda Tercer traste Dedo dos Y hacemos esto Ponemos el dedo uno detrás También lo podemos preparar Lo arrastramos Lo arrastramos Lo arrastramos Lo arrastramos Hasta El sexto traste ¿Si ven? Lo arrastramos Y hacemos una cejilla Para pisar De la quinta cuerda Hacia abajo En el quinto traste Entonces pisamos Así Y hacemos Lo que sería Quinta cuerda Quinto traste Cuarta cuerda Quinto traste Y esa sería la primera parte De la primera estrofa Bueno chicos Ahora vamos A mirar La segunda parte De la primera estrofa Que es básicamente igual Sino que cambia En un pequeño bajado Que hace Que ya vamos a ver A continuación Discúlpeme Si te rompo Su desayuno Va a salir De las dudas Es el momento Más oportuno Dígame usted Si conoce La molienda No el azúcar Es solo una bolsa Que le compran Que le compran En la tienda Entonces vamos a hacerlo Otra vez Muy despacio Discúlpeme Si te rompo Su desayuno Va a salir De las dudas Y de las dudas Es el momento Más oportuno Dígame usted Si conoce La molienda O el azúcar Es solo una bolsa Que le compran En la tienda Entonces voy a hacer Muy lentamente El bajadito Otra vez Y eso sería La segunda parte De la primera estrofa Que tal su café Como estuvo Su agua y panela Que buenas arepas Las que prepara Doña Rubiela Que tal El ajeado Con el frío De la mañana Y el sabor De la papa Que traje Fresquita En la sabana Discúlpeme Si interrumpo Su desayuno Va a salir De las dudas Es el momento Más oportuno Dígame usted Si conoce La molienda O el azúcar Es solo una bolsa Que le compran En la tienda